Recibimos nuevamente al doctor Carlos Fernández, quien responde a interrogantes sobre los efectos adversos de la vacuna contra el COVID-19. En algunas instancias se ha planteado que esta vacuna puede llevar efectos adversos muy graves e indeseados a las personas que participan en ella. Y sobre ella queremos hablar, que es importante soslayar, señalar que es una vacuna segura, que es una vacuna seria y que no se ha demostrado al momento que deje efectos adversos residuales en la población. De forma contraria, lo que sí se ha podido comprobar es que la enfermedad del COVID-19 brinda efectos adversos a largo plazo. Las personas que han sufrido COVID-19, aún en forma leve o también grave, se pueden ver afectados posterior a la enfermedad por un síndrome que se llama el síndrome post-COVID, que se caracteriza por un cansancio interminable en el individuo que lo sufre. Insomnio, depresión, trastornos de ansiedad, alteraciones radiológicas a nivel respiratorio, síntomas respiratorios que se mantienen aún cuando ya no está la enfermedad. Por lo tanto, recordamos que la vacuna nos previene de tales efectos. La vacuna es segura, pero por lo contrario, la enfermedad del COVID es la que nos expone a sufrir efectos adversos, aún posterior al desarrollo de la misma. Por lo tanto, exhortamos a la población, insistimos nuevamente y les recordamos a participar, a vacunarse. La vacuna salva vidas y nuestra actitud frente al COVID-19 también.